Yo calculo que la instrucción la podemos terminar porque el jurado se puede incoar y rápidamente antes de verano y en principio si todo va normal y no hay ningún tipo de paralización rara ni de ralentización, para el otoño, si Dios quiere, tendremos el juicio que durará mínimo sesiones de 15 días. La instrucción la podemos terminar porque la instrucción la podemos terminar. La instrucción la podemos terminar porque el jurado se puede incoar y rápidamente antes de verano y en principio si todo va normal y no hay ningún tipo de paralización rara ni de ralentización, para el otoño, si Dios quiere, tendremos el juicio que durará mínimo sesiones de 15 días. Así lo cree el abogado de la familia del joven Mohamed Alí. Marcos García Montes apunta que ha tenido que aportar además un listado de delitos graves que no estaban contemplados en el primer momento. Hemos tenido que presentar un listado de delitos que no estaban contemplados porque además del homicidio agravado que es asesinato, hay profanación de cadáveres, hay coacciones, amenazas, delitos contra la integridad, homofobia y me puedo tirar de ahí como 10 minutos más sobre delitos gravísimos y que a pesar de que sean menores pues se tienen que cumplir la pena como Dios manda. A pesar de la presunción de inocencia, pero también tenemos que recordar que la victimología es una disciplina olvidada. El abogado de la familia de Mohamed Alí incide en que el asesinato del joven fue premeditado. Un plan urdido de propósito, un plan preconcebido en el que se utilizan armas, se utiliza un bate de béisbol, hay otro palo más que estaba allí, engañan al pobre Mohamed que en paz descanse, le llevan a donde ellos querían, le golpean y una vez que está golpeado sale corriendo, le cierran con un coche, vuelven otra vez a golpearle y finalmente pues le dan el golpe letal con un bate de béisbol, que por cierto, el bate luego lo limpian, limpian el coche y lo más demencial es que encima los presuntos asesinos fueran en las maniobras de búsqueda, en las buscas, fueran allí participando en ello. Me parece que es demencial. Un juicio, como decimos, que será largo y en el que habrá que demostrar todas las acusaciones contra los tres detenidos. No hay arrepentimiento, por mucho que ellos quieran montarse esta historia ahora de que se han arrepentido e inclusive ellos llevaron a la policía al lugar del crimen, incendiaron las cosas, había también delito de robo, se quedaron con diferentes efectos del pobre Mohamed y me decía la madre, la buena mujer esta que he conocido, que con ocho hijos, ahora tiene siete, que inclusive estos cuando la veían por la calle en este año se rían de ella. Me parece que hay que tener una crueldad y ser miserable para cometer estas cosas. Buenas tardes, hemos tenido algún problema con el micrófono. Para iniciar nuestro informativo es el abogado de la familia de Mohamed Ali, cuyos restos óseos fueron encontrados, como saben, en la Torre de la Alquería hace algunas semanas. Sobre este caso, Marcos García, como han oído su raya, que además de homicidio agravado, se han sumado más delitos a la acusación contra los tres detenidos, delitos como profanación de cadáveres, homofobia o amenazas. Cambiamos de asunto. El Gobierno de Ceuta lleva varios años aplicando su estrategia para consolidarse como el mayor parque tecnológico del sur de España, junto a Málaga, donde son 40.000 las personas que se dedican a este sector. En estos días nuestra ciudad está presente en la Feria de Gaming de Madrid, donde se están estableciendo contactos con empresas que operan en Latinoamérica. En los últimos años han sido 50 las empresas que han trasladado su sede a Ceuta, aprovechando las ventajas fiscales de nuestro régimen especial. En estos días nuestra ciudad está presente, como decimos, en la Feria de Madrid. Pero esta hoja de ruta amplía ahora su propósito, más allá de las empresas de juego online. Y ahora se trata de ampliar la visión. Estamos centrados en el juego, vamos a seguir estándolo, no podemos desperdiciar ninguna oportunidad, pero lo vamos a ampliar a todas aquellas empresas que le den servicio tecnológico a las empresas de juego. Sobre la base de arraigar el talento en la ciudad, desde el Ejecutivo también se está trabajando con empresas Contact Center. Estas empresas emplean a muchas personas. Lo que conseguimos con esta estrategia es arraigar talento en la ciudad, porque estas empresas tienen unos sueldos muy buenos para los trabajadores. Ceuta ya estuvo hace dos semanas en la ICE de Londres, donde se firmaron cuatro documentos de adhesión. A partir de que se firman esos documentos se empieza a trabajar desde la consejería para prepararle una simulación de cómo sería su aterrizaje en la ciudad de Ceuta. Y como tenemos experiencia desde hace cuatro años, es muy fácil para nosotros plantear una fórmula, una forma de llegar a Ceuta fácil. Ahora toca la Feria de Madrid, donde la consejera se reúne con el director general de ordenación del juego, al que él le va a insistir sobre la necesidad de modificar el régimen económico y fiscal especial de Ceuta para adaptarlo al sector tecnológico. Una feria en la que también se están estableciendo contactos con operadores de Latinoamérica para continuar ampliando las posibilidades de negocio en la ciudad. Siendo siempre muy cautos y siempre valorando que en Ceuta, como no puede ser de otra forma, la seguridad jurídica para nuestros operadores es fundamental. En esta apuesta por las empresas con base tecnológica, ya son 50 las que han trasladado su sede a la ciudad. 6.000 metros cuadrados de oficina y más de 600 nuevos puestos de trabajo directos los que se han creado. Este miércoles han continuado las valoraciones de la encuesta de GAC3 publicada por el diario El Pueblo de Ceuta y en virtud de la que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones el próximo 28 de mayo en nuestra ciudad, pasando de los nueve diputados que tiene ahora a los 11. La encuesta también estima que tanto el PSOE como Vox perderían un diputado, obteniendo por tanto seis y cinco escaños en cada caso, y que el MDIC y Ceuta ya mantendrían su actual representación, es decir, dos y un diputado respectivamente. En el PSOE no se cree en esta consulta, que según dicen está realizada para favorecer al Partido Popular. Nunca hemos creído en las encuestas, creemos que la mejor encuesta es el día de las elecciones y es el apoyo que nos están mostrando las personas de Ceuta día a día y que nuestro candidato, nosotros creemos que es el mejor candidato posible que puede tener para Ceuta y nosotros confiamos que le vamos a dar la vuelta a las encuestas, aunque no creemos en ellas, creemos que es una encuesta completamente que favorece al Partido Popular. No creemos desde el Partido Socialista que Juan Viva vaya a sacar un sescaño después del desgaste que tiene y de la situación actual que está Ceuta, una situación de 22 años de su gobierno que día a día está peor. Vemos las problemáticas que tenemos del desempleo, la falta de vivienda, la problemática de comunicaciones que tenemos y entonces nosotros no creemos que sea una encuesta, creemos que es una encuesta completamente favorable y cocinada para el Partido Popular. También el presidente de Vox se ha referido a la encuesta electoral publicada por el pueblo de Ceuta. Juan Sergio Redondo afirma que esta consulta no ha sido encargada por ese diario, sino que ha sido cocinada, dice textualmente, por el Partido Popular. Esta encuesta no es una encuesta encargada por el pueblo de Ceuta. Los ceutíes tienen que saber que no es una encuesta encargada por el pueblo de Ceuta. Es una encuesta, son sondeos internos cocinados para el Partido Popular, que se hacen para Ceuta, para Murcia, para La Rioja y que cada una de las sedes provinciales del Partido Popular filtran a los medios y aquí se ha decidido filtrar al pueblo de Ceuta. Pero no es una encuesta independiente que haya encargado el pueblo de Ceuta, como el propio medio afirma que es una encuesta encargada por el pueblo. No, ya se lió publicado en redes sociales, que son sondeos internos que desde ayer y desde antes de ayer se están filtrando por parte del Partido Popular. El MDIC también ha valorado la encuesta de GAC3, que les concede el mismo número de diputados que ahora, es decir, dos. Esta formación considera que lo importante no son las encuestas, sino las elecciones. Desde el MDIC las verdaderas encuestas serán las que se den el próximo 28 de mayo en las urnas. Esas son las encuestas donde el MDIC, con la máxima humildad, pero también con el óptimo convencimiento de que en esta ocasión los ceutíes apostarán por el localismo. El Partido Socialista reitera su apoyo a los vecinos de Juan XXIII después de que desde su asociación de vecinos hayan criticado los retrasos en el proyecto destinado a su barriada, así como la alternativa que se les ofrece desde el gobierno local. Los socialistas solicitan la pista deportiva y el local social para la zona. Ha reconocido el señor Viva su mala gestión, ya que adjudicaron el proyecto a una empresa que no ha podido llevarlo a cabo, tirando el dinero de todos los y las ceutíes. Se supone que hay un nuevo proyecto, pero no tiene nada que ver con el inicial. Y aparte de que ya no confiamos en su ejecución, es insuficiente. La manera en la que Juan Viva mantiene el abandono a los barrios de la periferia de nuestra ciudad es indignante e inadmisible. No se puede confiar más en él. Ha pasado año y medio desde que se aprobó en el Pleno llevar a cabo una actuación integral en la zona y los problemas y la deficiencia siguen igual o incluso peor. Nos preocupa, nos preocupa y mucho el estado de las cornizas y las fachadas, porque ya se han producido diferentes y distintos desprendimientos. Y en cualquier día vamos a tener que lamentar una desgracia. A esto hay que sumarle otros muchos problemas, como la falta de puntos de luz, de mobiliario urbano o el asfaltado en muy malas condiciones. Pues, como han visto el candidato de Vox a la presidencia de la ciudad, ha pasado hoy por los estudios de la pública. Juan Sergio Redondo no descarta volver a negociar con el PP en un futuro, aunque pone como condición que no esté Juan Vivas. Vox afirma que se arrepiente de haber apoyado al gobierno de Vivas al inicio de esta legislatura. En cualquier caso, no descarta volver a negociar con el PP en el futuro, aunque eso sí, si no está Vivas. Le tendimos la mano al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Juan Vivas, siempre y cuando él se mostrara la idea de cambiar y de deshacer parte del mal que él mismo había ocasionado. Él se comprometió, en ese momento todos fueron buenas palabras, nosotros quizás pecamos de inocentes y después vimos, en muy pocos meses, que no tenía intención ninguna de cambiar nada, sino que él lo único que quería era seguir con su política y apoyarse puntualmente cuando le hiciera falta en cuestiones muy puntuales. Evidentemente ese camino no era el que nosotros queríamos, nosotros entendíamos que había que cambiar cosas, le tendimos la mano, él la pisoteó y evidentemente eso hubo que romperlo rápidamente y cada uno por nuestros caminos y evidentemente mostrarle a los ciudadanos qué es lo que representa Juan Vivas y que sepan que no tiene ninguna intención por cambiar los problemas tan grandes que tiene la ciudad de Ceuta y de los que él es directamente responsable. Redondo afirma que Ceuta tiene un gran potencial, pero que para que lo aproveche hay que solucionar varios problemas. No tenemos que parar el proceso de marroquinización y de degradación social que se está viviendo en la ciudad de Ceuta, vamos a trabajar directamente por revertir ese proceso, por que Ceuta sea menos marruecos y sea una ciudad que sea de su entorno peninsular más inmediato, que sea una ciudad más española, más andaluza y más peninsular, más europea, más occidental. Esa es una de nuestras líneas fundamentales, acabar con ese proceso de marroquinización, por supuesto acabar con la inseguridad. Ceuta vivimos ya hechos que no estábamos acostumbrados, los que somos de Ceuta y hemos nacido y llevamos ya viviendo en esta ciudad muchos años, no estábamos acostumbrados a esos tiroteos, a crímenes, a asesinatos, a gente joven cometiendo verdaderas aberraciones. Y en cuanto a las relaciones con marruecos, Vox lo tiene claro. Y hay que ponerle, en cierto modo, las cosas claras y ponerlo en su sitio. A partir de ahí podremos tener una relación correcta, dialogante y diplomática con el reino de Marruecos. Hasta que eso no pase, será imposible que se pueda negociar nada con Marruecos, porque Marruecos, podríamos decirlo coloquialmente, ve, huele y atisba perfectamente en el bochorno de la presencia que han tenido los ministros del gobierno de Sánchez Marruecos y dice, pues, Anchas Castilla, aquí puedo conseguir todos mis objetivos. Y es lo que está haciendo. Hasta que eso no cambie y se encuentre un interlocutor fuerte que se plante y que le diga, hasta aquí hemos llegado, pues entendemos que con Marruecos difícilmente se pueda negociar nada ni tener ni siquiera una relación amistosa. Mauro Cerqueira, lateral izquierdo portugués de 30 años, se va a convertir en el nuevo jugador del Ceuta. Su último equipo ha sido el Evar de Bulgaria y ocupará la ficha de Díaz Pérez, que sigue con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla. La agrupación deportiva Ceuta va a realizar un último movimiento en su plantilla, a pesar de ya estar cerrado el mercado de invierno. El club blanco tenía previsto realizar alguna incorporación más. Tenía que ser de un futbolista sin equipo desde el pasado 31 de diciembre. Y este es Mauro Cerqueira, un lateral izquierdo portugués de 30 años que procede del Evar, de la primera división de Bulgaria, que ya se encuentra en la ciudad. Cerqueira abandonó al final del pasado año el club búlgaro, donde jugó 370 minutos en siete partidos. En la temporada 21-22 había militado en el Úspet de la primera división de Hungría, al que había llegado desde el Coimbra de la tercera de Portugal. En su país, el futbolista nacido en Lisboa, había jugado antes en el Nacional, el Naval, el Moura o el Eléctrico, y también perteneció al Sporting Sub-17. Mauro Cerqueira ocupará la ficha de Elías Pérez, el medio centro extremeño que llegó al Ceuta en noviembre, también sin equipo, y que tras debutar en la Copa del Rey en Utrera, se lesionó la rodilla en su estreno liguero en el Estadio Romano José Fauto de Mérida. Aunque no ha tenido que pasar finalmente por el quirófano, Elías Pérez aún no está recuperado de su dolencia, y el club ha decidido liberar su ficha para reforzar su banda izquierda, donde ya cuenta con David Alfonso y el jugador del filial, Alex Macías, que al final es el que está disfrutando de más minutos. Después de 13 jornadas consecutivas sin ganar, que le costaron el puesto a Miguel Ángel Berlanga, el filial del Ceuta ha conseguido reaccionar con su nuevo entrenador, Mohamed Mohamed, y con dos victorias consecutivas ha logrado salir de los puestos de descenso. Ayer dio la sorpresa en Puente Genil, y este sábado se va a medir a otro hueso, el Córdoba B. El filial de la agrupación deportiva Ceuta dio la sorpresa en el campo del Salern Puente Genil, que afrontaba el choque como cuarto clasificado, al imponerse por 0-1 en el partido aplazado el pasado sábado por el temporal en el Estrecho, y con ello abandona los puestos de descenso en el grupo décimo de tercera federación. Un solitario gol del tarifeño Jesús Hoyos en el minuto 51, les dio los tres puntos de oro a los de Mohamed Mohamed. El cuadrocaballa comenzó el partido tratando de hacer daño en las contras, aunque el Puente Genil dio el primer aviso serio al cuarto de hora con un disparo de Alan Araiza, que se estrellaba en el poste, y el rechace lo remataba alto a Min. El dominio del juego fue cayendo poco a poco del lado de los cordobeses, que tuvieron varias ocasiones. En el minuto 38, Moyano cometía penalti sobre Alan Araiza. Rubén Jurado lo tiró a la derecha de Antonio Santos y el portero del Ceuta B evitó el gol con una gran parada. La última ocasión del primer tiempo fue caballa a un remate dentro del área pequeña de Jesús Hoyos, que se marchaba afuera. El Salern Puente Genil se volcó en ataque en el arranque de la segunda parte. Pero en el minuto 51 llegaba el gol Ceutí. El equipo de Mohamed aprovechó un error en la salida de balón de los locales y el delantero tarifeño Jesús Hoyos, con un buen disparo con la zurda, superaba al portero pontanés. El Puente Genil se lanzó en busca del empate, pero Antonio Santos se encargó de evitarlo. Los de Mohamed a la contra estuvieron a punto de hacer el segundo, con dos disparos seguidos de Taufec, que obligaron a Cristian a emplearse a fondo. Yona pudo anotar el 1-1 y en la recta final, con más corazón que cabeza, insistió el Puente Genil en pos de la igualada, pero se estrelló con la zaga caballa. En una de las últimas acciones del partido, Mario Ruiz, en un libre directo, estrellaba el balón en la cruceta. El Ceuta B pudo resistir y se llevó una victoria fundamental para dejar la zona de descenso, al rebasar en la tabla al Ayamonte, que ahora queda con un punto menos. El próximo sábado a las cuatro y media de la tarde, los de Mohamed tendrán otro hueso difícil de roer en el José Martínez Pirri, donde recibirán la visita del Córdoba B, que es el segundo clasificado. Conocemos ya las previsiones del tiempo para las próximas horas. Hoy tenemos cielos despejados en este miércoles, en el que el viento ha cambiado a Poniente y la máxima asciende a 18 grados. Mañana tendremos un buen día de Poniente, suave, con temperaturas que apenas sufren cambios y cielos despejados con alguna nubosidad aislada. Como saben, hoy es miércoles de ceniza, un día con el que da comienzo la cuaresma. Quedan, por tanto, 40 días para el domingo de Ramos, es el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa. Aquí en Ceuta la imposición de ceniza se está realizando en todas las iglesias de la ciudad. Este año se celebra el 22 de febrero, un miércoles de ceniza con el que da comienzo la cuaresma. Celebrado 40 días antes del domingo de Resurrección, este día también es el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa. Aquí en Ceuta son nueve iglesias, todas las de la ciudad, las que han realizado la imposición de ceniza. Imposición que ha tenido diferentes horarios a lo largo de la mañana y durante la tarde. La primera en empezar ha sido la iglesia de San Francisco a las nueve de la mañana, seguida de otras como esta, en la Santa Iglesia de la Catedral que ha dado comienzo a las nueve y media. Un Dios compasivo y misericordioso. Una misa que ha tenido un gran número de asistentes y que se ha iniciado con la lectura de la oración del vicario Francisco Fernández. Estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza. Seguido de la imposición de ceniza. Compiértete y llame la canción. En este caso, sobre la cabeza, símbolo de la conversión y la penitencia por los pecados. La cuenta atrás, 40 días, hasta que llegue el domingo de Ramos, 47 para el domingo de Resurrección, que con lo que culminará, concluirá la Semana Mayor, la Semana Santa de este año. Hasta aquí lo que ha sido noticia durante la mañana, a las ocho y media. Volvemos con más información. Pasen buena tarde. Gracias. 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 Gracias.